Preocupados por la forma como se ha venido aplazando el cabildo abierto, se mostraron los líderes de esta iniciativa quienes han manifestado que instaurarán una acción de tutela con el fin de que sea un juez quien establezca la fecha para la realización de este importante evento de participación ciudadana. El día sábado 7 de febrero se hizo una reunión en el consejo municipal con todos los 17 ediles del municipio y en proposición aprobaron la proposición pero sin ningún consentimiento y sin ninguna aprobación por parte de los promotores del cabildo. Los líderes manifestaron que no comprenden por qué el temor de los concejales de que se realice esta actividad. Eso fue totalmente independiente del criterio, de los argumentos que nosotros hayamos presentado y entonces nosotros vamos a instaurar una acción de tutela en el Palacio de Justicia para que sea un juez de la República quien decida cuándo hacemos el cabildo abierto porque no podemos seguir dilatando. Ya se le han dado dos aplazamientos a este cabildo y no podemos seguir dilatando esto. No entendemos por qué los concejales le tienen temor, le tienen miedo, le tienen cierta desconfianza al cabildo cuando aquí no hay nada que temer. Esto es una reunión pública para que ellos se le presenten de frente a la comunidad y le digan qué han hecho por las comunidades. Esto es una reunión pública. Gracias.